Francisco Labastido Ochoa, en relación con el artículo 70A de la ley del impuesto sobre la renta y el cuarto transitorio. Ya fue admitida, está a discusión. Lo acaba de leer el senador Torre Mercado. Tiene el uso de la palabra el senador Pablo Gómez Álvarez en contra. Oye, Fernando, Fernando. Tiene el uso de la palabra el senador Pablo Gómez Álvarez. El Ejecutivo, sorpresivamente y por razones meramente recaudatorias, pero no de justicia redistributiva, propuso que al modificarse el régimen de consolidación fiscal, para que el periodo donde se pudiera consolidar, es decir, abonar las pérdidas, se reducía de 10 a 5 años. Por lo tanto, lo de los 5 años idos, hay que pagarlos. El PRI sostuvo la posición de que eso era inconstitucional, porque era retroactivo. Nosotros, que no estamos de acuerdo en absoluto con el régimen de consolidación fiscal. Dijimos que esta no era la mejor solución, pero que al menos esta pequeña reforma podría servir de algo. Como la que hicimos alguna vez, para bajarle al 60% la consolidación. Y ahora volvió al 100%, en acuerdo del PRI y del PAN. El Ejecutivo propuso que en el primer año, se pagara el 60% de los impuestos retenidos o diferidos. Y después, cómodas anualidades. Durante los siguientes cuatro años, la Cámara le bajó a 40 el primer año. La Bastida propone, ya se le olvidó lo de la retroactividad, y ahora propone 25. Pues ya propongan cero. Le van bajando, bajando, y bajando, y bajando. ¿Qué conclusión saco yo de este regateo? Las Holdings. Son 400 corporaciones. Se han puesto a llorar y a presionar y amenazar. Calderón se sintió amenazado y les respondió. Creo que nada más dos días y ya no les va a volver a responder. Porque ese es el discurso de Andrés Manuel. La lucha contra esos poderes que tienen tratos de privilegio. De esos sectores privilegiados pequeñísimos de la sociedad mexicana. y la propuesta es olvidando la retroactividad. Retroactividad es o no retroactividad es un poco de dinero menos que pagar. fíjense bien cómo es este esta forma de pensar. Se dice estas poderosísimas Holdings han estado jineteando los impuestos reservados para cubrir pérdidas durante años y han estado haciendo inversiones con ese dinero. O sea, con el dinero en la nación ellos hacen negocio. ¿No? Son como los concesionarios como todos. y no tienen dinero con qué dinero van a pagar 27 mil millones que significa 40% en el primer pago de 2012 perdón de 2010. Y yo les contesto con toda la lana que tienen invertida en valores de renta variable y valores de renta fija de sus sociedades controladoras de empresas ajenas a las propias sociedades con lo que que es dinero de impuestos diferidos con los cuales están haciendo negocios especulando en la bolsa y especulando y especulando en Nueva York y especulando donde puede que vendan y paguen bueno que es mucho primero empezamos con 40 mil no sé cuánto era 27 mil millones y ahora cuánto será este 25% bueno pero proporcionalmente es menos y dice me está diciendo la bastida que seguramente le pueden vendar con mucha facilidad porque eso casi cualquiera lo hace la plana Carstens digo yo digo que todo mundo ya no yo no sé qué hace ese señor a estas alturas ya en la Secretaría de Hacienda después de este relajo que se armó es mucho más porque están malas cuentas pero es mucho menos porcentaje porque los pobrecitas Holdings no tienen dinero y son los que más dinero tienen en este país y los principales que encabezan Holdings están en la lista de Forbes o sea no son los más ricos de México están entre los más ricos del mundo y vienen a chillar a usted no señor presidente sino a todo el Senado a chillar a que le rebajen bueno yo decía hace un rato en una discusión con Elizondo que aquí hay representantes de todos los sectores de la sociedad pero yo me doy cuenta que la gran burguesía monopolista de este país tiene mayoría y los que no son de a esos tienen minoría cuando le demos vuelta a la tortilla y los trabajadores y la gente que genera la riqueza en México sean mayoría aquí podrán ustedes defender a los que hoy chillan los más los más ricos de México y algunos los más ricos del mundo defendiéndolos bajándoles lo que tienen que pagar se olvidan del tema constitucional de la retroactividad y en realidad lo que quieren es que paguen menos esa es la neta y ese es el acuerdo entre el PAN y el PRI en este momento el que nos están presentando gracias por su atención gracias senador Gómez